y bienvenidos aquí va café no servimos café perfecto jim cómo estás bien y tú bien bien también ya pasamos navidad ya nos queda nada más año nuevo alimentándose del recalentado y pues tranquila las fiestas comenzó invierno tuvimos el equivalente a una blanca navidad del 25 de diciembre llovió todo el día y hace un montón de frío este pero sí incluso nevó en algunas partes del país no en el norte entonces sí estuvo interesante lo curioso de su despertar y esto sería nuestra blanca navidad una lluvia helada pero bueno qué tal te la pasaste tú jim bien bien familia tranquila qué bueno qué bueno igual a cada tranquilón todas las cosas casi no jugado nada de hecho revisite bueno más bien empecé a jugar persona 5 royal a jugué la versión original royal es técnicamente la versión mejorada y todo pero guau qué intro tan más pesada güey son siete horas y cacho de de diálogos y este poco gameplay y ya cuando por fin tienes control sobre el personaje es de y ahora qué hago con todo esto porque tienes que ir controlando todo lo que haces en tu tiempo en ese juego entonces sí a ver qué qué más depara en ese al fin y al cabo un juego entretenido pero bueno si quieres comenzamos con noticias porque hay un montón de cosas especialmente porque salió ahorita de en el día de hoy que falleció yuyen nunokawa que fue el fundador de estudio pierrot falleció a los 35 años de edad el 25 de diciembre de forma repentina y si no nadie debe venir este tipo de cosas este obviamente no creo que digan el motivo nada más fue forma repentina interesante alguien que fundó un estudio que a veces está en controversia porque a muchos pues pierrot es como que ese estudio que hace la animación la mayoría de la animación shonen pero al mismo tiempo hay quejas de que pues que es como medio como se puede decir es lo pi descuidado algunas veces no ponen mucha atención a los detalles tratan de sacar la acción de la forma más efectiva posible por así decirlo no sé no les no ponen tanto en calidad algunas veces si lo hacen otras no todo depende del director que tengan pero sí es un estudio que pues lleva bastante tiempo y se ha encargado de animar naruto bleach black clover tokyo gul y pues bleach ya sabemos qué onda naruto fue un exitazo black clover fue bueno tiene sus momentos buenos tanto malos en algunas cosas y tokyo gul pues fue un hit en su momento pero bueno no sé si quieras comentar algo de ello si estás familiarizado con el trabajo de estudio pierrot jim porque realmente este ya no te lo alcancé a compartir porque fue el día de hoy se congeló ahí está no es que se volvió medio a cortar ahí sí sí está está intermitente la la señal ahorita pero bueno bueno esa es la una de las noticias principales de la animación pero ya estáis viendo que hizo naruto glitch yu yu hakusho boruto black clover tokyo goul great teacher onizuka o muy bueno así sí 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 es de los de los estudios más pesados no creo que el más este emblemático estoy por su gato con botas no en el intro los otros estudios no no suelen este digamos que firmar sus sus producciones no si no no muchos tienen así como que el icono tan icónico por así decirlo no que últimamente ya lo están haciendo ya están poniendo más la la entrada de sus de sus de sus animes bueno su tipo universal no sé la intro de su estudio what vamos a ver si vuelve está sí 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 ahorita está kado kawa como dices tu animation pero conocemos más que nada por este one piece sunrise ahí estás ahí está si me escuchas ahí está entonces creo que a ver cómo vamos con esto este decía tenemos kado kawa tenemos todo animation con one piece y sunrise siempre se me olvida sunrise creo que es el que está a cargo de la mayoría de gundam y ahorita que está witch for mercury es muy bueno la animación es excelente en los momentos de combate la historia es otro dilema pero bueno lo principal de la animación son excelentes pero bueno siguiendo con estas con todo esto de los estudios y animación y todo eso otra de las noticias que salió fue que alguien creó una petición en change.org para que se haga una reanimación de change a man porque al parecer no le gustó quieren cambiar al director de animación que es río nakayama busqué un poco del director al parecer se dedica mucho a hacer openings vaya el opening de change a más es excelente incluso unos de la clover la clover también se reconoce por los openings que tiene digo no al parecer este es como que su segundo trabajo como director no recuerdo cuál es el primero acá 13 creo pero bueno el chiste es que esta persona pues hizo su petición hizo una súper lista detallada de todo lo que no le gustó lo que no le gustó y este puso lo que es básicamente animación música voces este fragmentos de episodios dijo me gustó el episodio 4 que creo es cuando se enfrenta a benji al demonio del murciélago este pero sí hay muchas cosas que no le gustaron poco lo que le gusta y fue de güey es la primera vez que veo a alguien el que le puedo decir pues porque no lo haces tú básicamente digo entiendo que alguien no le pueda gustar cierta animación ciertos proyectos de anime etcétera etcétera pero el análisis que hice esta persona es como que demasiado explícito y aunque tiene coherencia el problema del change a man es que tiene opiniones divididas porque hay personas a las que sí les gusta la animación y hay otras a las que no porque el principal problema es que no les gusta cómo adaptaron el manga y es de güey el manga no es tan complejo o sea son personajes unidireccionales y yo realmente aprecio yo estoy del lado que sí me gusta lo que hicieron con la animación me encanta la iluminación me encanta todos los detalles que ponen en en los escenarios básicamente la fotografía de todo el anime estaba terminando de ver el último episodio de change a man está increíble la verdad me gustó muchísimo no creo que hay algo nada más de ello pero bueno viste algo de esto jim me llamó la atención que la queja era algo según respecto al tono y que el director no había entendido la obra cuando pues es una obra cero compleja dice que debería de ser directores más al estilo de cuentin tarantino lo cual demuestra que tiene poco entendimiento porque la obra de tarantino lo fuerte son los guiones ajá no tanto los planos y las escenas de acción lo fuertes son los guiones y acá realmente pues un guión es muy complejo o con un peso muy elaborado change a man no los tiene o no o sea no sé cuál era su referencia mencionar a un tipo como tarantino no 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 creo que o sea al final pues su cultura sí dice es que no es que esté mal pero no es lo que yo quería básicamente no es su 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 gavieta pero vivimos en una época en la que todos nos creemos tan especiales que si algo no es exactamente como queríamos lo lo odiamos con todo el corazón entonces me parece un caso de estudio bastante interesante porque es un manga que generó mucha expectativa cuando se anunció que se iba a adaptar en lo personal que es de esos mangas que si algún día no tengo necesidades económicas sería de los primeros en vender no me atrapó no me emocionó no no me cambió la vida de creo que inclusive lo leí lo acabé de leer y de comprar más por la obsesión de colección de acabar las colecciones que porque realmente la estuviera disfrutando no entonces no lo sé supongo que hay gente a la que sí sí le agradó bastante pero ay creo que visualmente es una gozada pero de ahí en fuera no aporta nada sí no no como dices guión es muy sencillo a comparación de los otros trabajos de fujimoto sí es muy bueno digo perdón es de los más sencillos perdón dentro de los trabajos de fujimoto del arte del creador de este manga lo que sí tiene el autor es que es tiene buena exposición de en cuanto a lo que quiere en acción en movimientos de los personajes porque al fin y al cabo las viñetas es como ver los cuadros cuadro por cuadro de lo que verías en una película eso es algo que lo caracteriza en todas sus mangas también tiene mucho paralelismo cuando ahorita va a entrar lo que es el demonio bomba la chica bomba y si ves la introducción con con denji a cuando acaba ese arco hay muchos paralelismos de ok esto es como se conocieron y esto es el después es muy bueno esos momentos digo no es algo nuevo para él lo tienen el resto de sus mangas nuevamente goodbye yeti me parece uno de sus mejores es un one shot de creo que 100 páginas vale la pena leerlo mejor en historia que chainsaw man fire punch es interesante puede ser superior a chainsaw man pero la historia al fin y al cabo no es de mi gusto me gustan las partes pero es debatible de sus trabajos entonces si en este caso digo yo soy de las personas que dice ok te gusta algo también tienes que ser consciente de lo que no te gusta y que el hecho de que esta persona llegara a describir a detalle cada cosa que no le gustó digo está bien o sea no nomás estás tirando hate porque muchas personas dicen no esta es una porquería hay que lo reanimen y es de pero por qué wey no esta persona pues bueno sacó puntos nuevamente suenan válidos pero al mismo tiempo es demasiadas críticas entonces como de wey en serio hay algo que no te guste o sea en serio es como también esos debates de one piece no de vi tantos episodios y no me gustó y es de ok wey que no te gustó bueno pues no me gustó que el decime personajes digo bueno si entiendes el tipo de historia es así los personajes y chainsaw man nuevamente el manga es como que muy filme o sea si es como ver una película en un manga no sé si me explico o sea los que han leído el manga saben a lo que me refiero entonces si no es tan como lo podría decir no debe ser tan complicado adaptar este anime nos han dado cosas muy buenas porque está por ejemplo la escena de aquí cuando se despierte se prepara eso es un extra está muy bonito animado es necesario no simplemente es para darte a conocer cuál es el estilo de vida de aquí la otra creo que fue algo con jimeno la compañera de aquí este por ahí el extra cuando están en el cuarto con denji pero bueno al final del día lo que me encanta es la eliminación fotografía todo eso ya lo dije este pero si realmente no hay mucho que hacer con chainsaw man esa acción desquiciada personajes unidimensionales no se puede explotar más allá si denji tiene sus momentos buenos es un personaje carismático power da risa aquí es como que puedes decir que el protagonista más completo pero al mismo tiempo tampoco es muy profundo pero bueno algo más que quieres añadir a esto jim pues vivimos en un mundo con tantas preocupaciones y tantas cosas sucediendo y tantas cosas por ver que clavarte porque algo no te gustó creo que ahí sí es un poco agotado si no y yo sé que igual no has visto bochi de rock pero es uno de los hits de esta temporada bueno ya acabó y tuvo más este pegue con el público les gustó a mucha más gente que chainsaw man y hacía cosas en animación mucho más divertidas que en esto o sea estamos hablando de que chainsaw man es de te quiero vender este tipo de acción ambiental y pochi de rock es de quiero venderte esta comedia sobre ansiedad social y exploraron un montón de tipos de animaciones el personaje pone un montón de caras un montón de muecas lo que quieras es bastante divertido y te hace reír el último episodio me hizo reír bastante luego tenemos bleach que sería lo más cercano a chainsaw man y ahorita ya también terminó lo que sería la primera parte de esta nueva temporada se deshicieron en parte de muchas cosas que son entre comedia y echi y no afecta como está siendo narrada la historia porque creo que es lo mejor que puede haberlo sido bleach en estos tiempos me encantó la animación el último episodio también está genial o sea esta temporada realmente estuvo fantástica entonces también terminó esta temporada este bleach me encantó no creo que haya muchas quejas algunos dicen es que borraron esta escena pero realmente era necesario wey o sea nos estamos metiendo en una trama bastante seria en una guerra en un conflicto que realmente puso de rodillas a todos los shinigamis o sea que hizo temblar a toda la sociedad de almas o sea realmente necesitábamos eso digo si bleach también tiene comedia en sus inicios lo tenía lo combinaba tenía el soundtrack y todo eso pero aquí queremos enfocarnos más en la acción y lo están haciendo bastante bien ya se construyó más sobre ichigo y cuál es el sentido de sus impactos y todo eso me encantó o sea realmente es un una buena adaptación de bleach y está superando con creces al manga entonces ahí es también ese equilibrio de qué tanto tienes que respetar al manga y qué tanto puedes salirte de él porque watch the rock es bastante sencillo si lo ves es comedia es del tipo furcoma o sea son cuatro paneles seguidos para contar un chiste y digo no tienes mucho que adaptar ahí al anime pero el director hizo cosas que fue de superó con creces o sea y hay gente que ha ido al manga y es de güey esto no se compara con el anime o sea me estoy riendo más con el anime que con esto entonces sí y bleach es de bleach es bastante sencillo el manga pero aquí la iluminación y escenarios que están manejando es de le da muchísima más vida a todo esto entonces sí y Chainsaw Man le está haciendo cosas con el ambiente con los escenarios le da también vida pero lamentablemente la historia lo está reteniendo entonces sí es ese balance entre este tipo de animación que pues sí vale la pena que también tengan en mente cuando vean sus animes favoritos sus adaptaciones entonces sí nada más quería agregar esos detalles que noté con estas comparaciones y pues sí porque la verdad la pelea estuvo muy reñida en cuanto a los mejores animes de esta temporada para mí es Bochy the Rock sí Chainsaw Man luce bien pero pues lo pondría en Bochy, Bleach y Chainsaw en ese orden nada más y Chainsaw se mantiene porque te digo fotografía me encanta este pero bueno ahora sí pasemos a otras cosas y esto es lo más ridículo pero bueno James Cameron quiere hacer películas de 6 horas y aquí está lo interesante ¿cuánto dura ahorita la de Avatar 3 horas? ¿la segunda parte? ¿qué hizo? creo que sí más o menos es ridículo pero bueno se caracteriza a ese güey por hacer películas bastante largas lo que él comenta es que quiere hacer versiones de cine que sean de 2 horas y media y versiones de stream de 6 horas y para mí es de eso es estúpido güey porque entonces mejor harás una serie la versión de es que esto es muy similar a lo que vimos con The Lord of the Rings ¿no? The Lord of the Rings tiene la versión normal de cine que son como de 2 horas y media y tiene las versiones extendidas que son de 4 horas o incluso más y este es de güey no vas a estar sentado 4 horas viendo una película o sea dame chance de hacer pausas para eso son las series para que si quieres ver algo tan largo pues te tranquilizas una pausa para ir al baño y seguimos retomando pero si es la película la película va de corrido pues es de güey que en qué momento le pongo pausa para no cortar la intensidad ¿no? sí suena algo exagerado y la verdad tiene un punto en la parte de ok la versión de stream sea de 6 horas porque sería lo similar nuevamente al Señor de los Anillos la versión extendida la comprabas por separar un Blu-ray ya ahorita la venta de Blu-rays no sé cómo está pero ya no he comprado Blu-rays en mucho tiempo en especial con bonus y todo eso entonces James Cameron no sé no puedo criticar mucho de este este director porque lo único que conozco es la primera de Avatar y Titanic se me hacen películas X también es el de Terminator oh eso cambia las cosas la 1 y la 2 Terminator 2 fue excelente y no necesitaba 2 horas y media entonces no sé si también hizo True Life la donde Schwarzenegger es el como una especie de agente secreto y le mienta a su esposa que es Jamie Lee Curtis este sí fue él también es de él sí sí es de él esta es divertida y pues es es de memes básicamente pero sé que la recuerdas pues no tanto pero sí 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 también la vi es que son tipos de películas distintas güey o sea Terminator es acción estúpida True Life es comedia Avatar y Titanic es como de quiero contarte una historia romántica ¿no? básicamente ambientada con bueno escenarios bonitos y todo eso no sé Titanic Titanic básicamente son dos películas en una la primera mitad es romántica la segunda mitad es una película de desastre sí que tiene un peso ahí emotivo porque ya hizo que te engañaras con los personajes y Avatar la primera la segunda no la he visto pero la primera básicamente es más el logro técnico porque la historia pues es una especie de Pocahontas ahí danza con lobos y una mezcla ahí de de cosas y por un lado se burla de por un lado se burla del capitalismo desmedido pero por otro lado el hombre blanco es mejor nativo que los nativos ¿no? entonces cae ahí en varias contrariedades y creo que pues también no sé qué edad tenga James Cameron pero ya es un señor mayor y y cuando no te sabes adaptar empiezas a tomar actitudes de yo quiero lo que tú tienes pero no como tú lo tienes sino como a mí me gusta o sea yo como director quiero lo que han tenido otros directores que han hecho series que han dicho bueno mi historia dura para más que dos horas de película la voy a hacer serie y más que estamos en la época de las series y de la televisión me atrevería a decir que en cine este año la mayoría fueron cosas comerciales y por ahí todo en todo el tiempo en todas partes o alguna que otra joyita ahí que se fue desapercibida pero lo lo que tuvo más calidad en este medio audiovisual fueron las series ajá de segunda temporada de White Lotus de The Beer Better Call Saul la segunda temporada entonces es James Cameron diciéndote es que yo quiero hacer algo más extenso pero en el formato que yo conozco entonces si no no se atreve a decir sabes que es que esto lo voy a atraer a series porque también es alguien muy acostumbrado a los grandes presupuestos si al final del día Titanic costó mucho y recaudó mucho Avatar costó mucho y recaudó mucho lo mismo las Terminator entonces se vale jugar con otros formatos en tu medio pero también hay que saber tus capacidades este año Stranger Things lo hizo la primera parte de la de la temporada fue una serie y fueron episodios como de de una hora los últimos dos episodios fueron básicamente películas entonces se atrevieron a jugar con otro formato el formato que él propone por ejemplo es lo que hizo Zack Snyder el año pasado y también recibió críticas mixtas y hay mucha gente que sigue diciendo es que no es que sea mala pero si necesitas un editor unos segundos ojos que te digan tu historia para contarse no necesita durar tanto tiempo o tal vez no necesita que me expliques todo o que me muestres todo y ese es el mal del director que el director cree que todas las escenas son son este indispensables para que se entienda su visión pero si necesitas detrás un buen editor que te diga sabes que esta si esta no y si te das cuenta por ahí los grandes directores cuando se empiezan a volver locos es cuando empiezan a hacer películas que ya duran muchas horas porque probablemente mandaron al diablo a su editor de cabecera y quisieron hacer lo que ellos creían que era más conveniente es una lucha de egos y demás y supongo que James Cameron ya está en esa etapa en que cree que todo lo que crea es arte pero si insisto si no tienes alguien detrás es complicado que un solo hombre con una sola visión de un resultado que le guste a todos y además tener esa esa capacidad de que si ya se filmó ya se se gastó ya se creó pero tal vez ya para el producto final no es tan importante si si digo ahorita lo que he visto lo único que he visto de Avatar 2 es que a muchas personas le gustó hay un hoyo argumental por ahí pero veo el trailer y algunas imágenes de esta película es puro CGI wey o sea ya casi no ves actores reales todo eso entonces que tan distinto me estás vendiendo a un filme de Pixar por así decirlo o sea todavía tienes el motion capture pero vamos que tanto necesitabas a los actores en ese punto o sea aquí si me pueden criticar por todo esto porque realmente James Cameron a veces siento que está un tanto sabroso pero como dices las cifras hablan el wey puede triplicar cuatriplicar el presupuesto que ha ganado en la de True Lies al parecer al parecer lo que dice Google es que ganó fue un presupuesto de 100 millones de dólares y recaudó 378 y es de wey esta película de comedia sencilla con Arnold Freshenegger me gustó ajá no es que sea malo pero también muchas de las cosas que trae como currículum hasta cierto punto son circunstanciales o sea todos los todos los Oscars que se llevó Titanic parte de esa ceremonia de los Oscars fue una campaña para que la gente regresara al cine la gente había dejado de ir al cine porque pues estaba naciendo el internet y había distintas atracciones que la gente ya no se sentía motivada por llenar las salas y Titanic fue esa ese medio para que la gente volteara una vez más a las salas y se reestrenó después de de los premios y por eso recaudó tanto Avatar fue algo similar la campaña que le hicieron de que fueras a verla en 3D y que por primera vez el 3D estaba bien hecho y que visualmente parecía más de estas películas que traía luego en la Ciudad de México el papalote Museo del Niño para IMAX que era de a lo mejor no está muy divertida pero si la ves en esto del IMAX la vas a a disfrutar creo que iba por ese lado entonces dejando de lado eso si ya tiene un rato que no muestra algo nuevo para hacer Avatar se llevó muchos años y de esa parte a la segunda también duró bastante y la taquilla no corresponde a la calidad de la historia tal vez lo visual esté bien pero la historia no no da para más y que él quiera hacerle esto una franquicia y que sean y que ya haya rumores de que no sé que actor ya está confirmado para Avatar 4 y Avatar 5 y pues si sigue recaudando pues Disney le seguirá dando el dinero y tanto recaudó que si no me equivoco parte de las atracciones creo que de Animal Kingdom están basadas en Pandora ¿no? se llama el planeta el mundo del planeta de Avatar o sea si Disney si le tiene fe a la retribución económica que puede generar esta franquicia pero ni a patadas es el Avatar más interesante y mejor escrito que existe en la cultura popular ¿no? daría vida a Aang y a Katara que también tiene su mala fama pero también es buena esa serie es buena y aparte creo que ya están desarrollando la tercera bueno el nuevo Avatar porque aparte de eso James Cameron creo que hizo la demanda y les quitó los derechos para usar la palabra Avatar y ese eso es algo que no me gusta de él o sea créeme cuando escuché esa historia eso es una estupidez güey o sea la palabra Avatar la puedes usar en videojuegos y es algo que no debería estar bajo licencia de una película que la verdad como dijiste no es tan buena que no entiendo porque es uno de los filmes que más vendió y cuando Endgame estaba compitiendo con eso de que tenía que ser la más taquillera fue de güey yo sí espero que Endgame le gane porque esa cosa está sobrevalorada seamos sinceros o sea la verdad se ve bonito pero no lo vale y Endgame la vi dos tres veces creo en cine y fue de güey yo realmente espero que esto le gane me aventé dos horas y media viéndolo creo la película y me divertí entonces sí digo no me gustó esa parte de James Cameron entonces ahorita ya están también como que filtrando que ya está filmada la tercera parte que va a durar como nueve horas y es de come on man estás loco y la otra problema es que funciona en Lord of the Rings porque Lord of the Rings tiene fans que vienen desde los libros esos güeyes sí les encanta al ver lo de lo de Tierra Media adaptado a cine y está chido y diálogos y bla bla digo se respeta que bueno pero no creo que Avatar sea una franquicia que valga la pena invertirle ese tiempo no pero o sea en el Señor de los Anillos se vio reflejada que tampoco y para muestra está el Hobbit que extendieron además una historia que no te daba para algo tan largo eso sí o sea el material adicional de la trilogía original por llamarlo así era un bonus que venía en el DVD y que ya era decisión tuya y era para verse en casa ajá sí varios cines decidieron vamos a hacer maratones y les damos pausa de media hora para que vayan al baño entre película y película y es un evento donde como fan decir decir sí pero como fan casual del cine pagas tu boleto y te dicen ah pero va a durar seis horas o sea que es una cuarta parte de tu día ahí metido sí sí no o sea no hay sala de cine que sea lo suficientemente cómoda y no creo que sea una además la queja creo que de James Cameron era que había gente que maratoneaba series que acababa de una sentada ajá pero vamos o sea esa no es la media hay gente que que o sea lo que está dejando de lado es esa capacidad de decidir si tú vas a la sala del cine no tienes la capacidad de decidir oye ponle pausa y regreso mañana y me aviento a la otra parte ajá o a lo mejor la capacidad de decidir no pues yo si ya me compré tres combos de palomitas y me la voy a echar toda completa ¿no? ajá eso es lo que contra él no estaba tomando en cuenta la capacidad de decidir sí si yo me aviento un anime de 50 y tantos episodios de una sentada es muy mi bronca pero habrá quien sabiente 50 semanas viendo el mismo anime porque el medio te lo permite no es que el medio te obligue a hacerlo que en una sala de cine sí te estaría obligando entre comillas a tener que ver toda la historia en una sola exhibición sí sí ese es el gran de mérito de las salas de cine o sea si hay un tiempo límite y sumarle que pues si no entraste a esa función y tu agenda no está no se acomoda a esas funciones pues no vas a poder o sea me pasó con Black Panther la película dura bastante las funciones en español eh predominaban a la de inglés nomás había una sala en inglés y era de wey no lo voy a ver en español entonces sí esos son los problemas que también tienen que tomar en consideración y si como dices alguien tiene que decirle a James Cameron de wey wow pausa en serio tienes que contar una historia tan larga o sea no quiero ver Avatar en cine la segunda esta película me voy a esperar a que salga en stream o lo que sea y si voy a ponerme a analizar de qué tanto se puede eliminar qué tanto es exposición o sea está bonito que expongas el planeta de Pandora pero realmente es relevante es similar a lo que hablábamos con James O'Man o sea qué tanto se puede eliminar qué tanto es pues es entrado a la historia si ya me dijiste que es una historia de colonización espacial pues creo que muchos lo entendemos hay gente que realmente no está no entiende esos temas o no se ha involucrado con esos temas y esa película les llega a enseñar algo nuevo y digo eso está bien o sea es como decirles wey esto fue lo que hicieron tus ancestros no lo quieres ver en libros de historia velo con ciencia ficción que está basada en historia real y es de vamos entonces sí hacer esa aproximación es muy bueno de James Cameron pero realmente no hace nada nuevo nada más está vendiéndole algo viejo a las personas pero bueno no sé si quieres añadir algo más a esto Jim que ya perdió el piso a ver a ver qué pasa a ver cómo le va porque hasta donde estaba viendo no estaba haciendo la más taquillera por ahí había varias que habían recaudado más al menos este año creo que la la de Marvel que mejor le fue fue la del Doctor Strange sí y esta está algo bajo pero pues también si lo pones en retrospectiva del top 7 tres son de Disney también o sea sí la casa nunca pierde sí 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 y aparte este lo curioso es que James Cameron y Guillermo del Toro son amigos creo por ahí hay una historia acerca de cómo James Cameron le dio mucho dinero a este Guillermo para apoyarlo en el secuestro de su papá que es una historia bastante interesante este pero digo una cosa es la amistad y otra cosa es sus libertades creativas en dirección ajá no o sea creo que el problema es cómo se ha obsesionado con el tema Avatar y contar esta historia y que esto forme parte de la cultura popular para siempre porque tiene grandes logros técnicos o sea ajá por ahí donde el el T-1000 creo que es el policía atraviesa a un científico utilizó a gemelos por ejemplo o varias cosillas hay técnicas principalmente en Terminator que que son una locura igual en Avatar creo que se desarrollaron varias cosas tecnológicas para lograr lo que él quería o sea si es un geek del cine en el buen sentido de que le gusta impulsar que haya nuevas tecnologías para crear su visión y eso está está perfecto el problema es que si ya específicamente con 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 universo Avatar creo que si está perdiendo el piso de que cree que que redescubrió la rueda y que esto va a cambiar todo y vamos la primera funcionó insisto por lo técnico pero no siento que sea una o sea no es un universo que quieras revisitar porque al final solo es un planeta con animales exóticos y la idea del avatar de del militar que se pasa al cuerpo del alien tampoco es tampoco es como para que explores miles de historias de personas que cambian de cuerpo entonces creo que es un universo muy condensado no es como que vayas a hacer videojuegos que traten sobre eso no lo sé está está extraño si y hubo videojuegos y la verdad creo que no sé creo que no les fue tan bien porque al fin y al cabo son videojuegos vamos pero no es como los unleashed de star wars que te cuentan la historia de otro personaje en ese universo no es como este el shadow of mordor que es otro personaje dentro del universo del señor de los anillos a eso me refiero o sea no me imagino que alguien quiera hacer este cómics basados en el mundo de pandora porque que contarías o sea más allá de lo visual pues solo es una jungla donde los animales se conectan con los seres pensantes ya sea para poderlos cabalgar y existe internet que es este arbolote o sea no es un universo tan vasto como para toda la publicidad y todas las historias que dicen que quieren contar no no creo que se puede extender más allá no y aparte está a un paso de ser algo furro no porque al cabo no hay esta conexión con estos personajes o sea son pues si son casi animales antropomórficos o sea son aliens sí pero es de no sé Star Wars hay humanos hay robots todo eso ok hay humanos te conectas ¿no? Lord of the Rings obviamente hay humanos hay elfos todo eso pero va son especies que no son tan distintas a los humanos estos son aliens de dos metros o tres metros de altura azules y es de ajá que esto no le veo como dices no hay material para expandir un universo de ahí pero bueno ahora sí pasemos otra cosa ahí siguiendo con cine y esto está interesante porque hay una demanda que está enfrentando Universal respecto a la película Yesterday donde unos fans de Ana de Armas vieron el trailer donde salía ella y en la película al final no sale entonces se le llevó esto a juicio y lo que dice la defensa es que es una pieza artística original el trailer pero en realidad lo que dice el juez no son piezas publicitarias y tiene razón el juez vaya entonces sí esto desata la polémica de que ahora los trailers de la película ya no podrán mostrar escenas inexistentes y muchos nos llegó a la mente el trailer de Infinity War donde sale Hulk que es de wey todos estamos viendo Infinity War y es de wey Hulk no va a salir nunca salió salió el el Iron Man ahí se me olvidó cómo se llama bueno es de Hulk Buster Hulk Buster sí al principio de la película Hulk es vencido por Thanos y se viene a volver a aparecer ajá sí literalmente o sea sí sale pero no específicamente en esa escena ajá y cuántos trailers hemos visto que nos venden cosas que enaltecen a la película yo sé que hay personas que no les gusta ver los trailers porque les pueden hacer spoilers y etcétera etcétera digo está bien pero comprendo ajá o sea entiendo que que eso siente o sea crea precedencia legal o disprudencia creo le llaman pero seamos honestos no es lo mismo utilizar el Star Power de Ana de Armas para vender una película y que al final su personaje se ha borrado de la película que cambiar detallitos de las escenas y también muchos agradecíamos que Marvel no te mostrara exactamente lo que iba a salir para que la película fuera una sorpresa cuánta o sea al final el trailer si es el comercial de la película pero cuántos malos trailers han evitado que veas una buena película cuántos trailers te cuentan toda la película que dice es que no tiene sentido ir a verla y cuántas películas ya por lo que trae detrás el trailer es irrelevante no sé si recuerdas que podría ser también un caso por ahí a revisar es que Deadpool se marqueteó como si fuera una comedia romántica no me acuerdo ajá y de hecho se estrenó por el 14 de febrero más o menos ajá pero y traía esta idea de ajá sí 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 pero o sea alguien muy despistado pudo haber caído y decir es que yo esperaba a ver otra cosa y acabé viendo Deadpool al final qué tanto estas campañas puede calificar como publicidad engañosa y qué tanto le das espacio para que juegue como algo ok ok como algo ingenioso ok pero ahí hablamos de cosas distintas no porque estamos hablando la parte es lo que ellos reclamaban es que esta escena estaba esta escena tendría que aparecer en la película pero no está apareciendo si las escenas las usan de otra forma para contarte la historia de la película yo creo que es otra cosa porque las escenas están ahí que estén sacadas de contexto es otra cosa ajá ajá pero al final del día si sientas precedencia no puede o sea podría ir alguien y demandar es que yo creí que era una comida romántica y me vendieron otra cosa entiendo que sí o sea lo que podrían lo que tendrían que acabar haciendo es la leyenda de las escenas incluidas en este trailer pueden formar parte o no de la película pero eso sería pero eso sería quitarle parte de la de la emoción de que vas a ver ok sí porque eso vendría en la clasificación pero vamos no 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 en la clasificación pues no tiene nada que ver que vengan o no vengan las escenas pero no viene lo de violencia alcohol pero eso es distinto o sea porque en el trailer pueden mostrar violencia y pues en la película tal vez no venga o sea a lo que voy es el caso específico de yesterday creo que sí se tiene que analizar aparte entiendo que que tiene que ver con lo que ha hecho Marvel pero sí va un poco más aparte porque no es lo mismo decirte este actor va a salir y que al final no salga Bruce Willis al final de su carrera fue muy atacado por salir en muchos filmes inclusive que llevan a televisión y que él salía en el trailer y realmente él aparecía a pocos instantes en la película años después cuando se descubrió que sus problemas de salud ya tenían cierto precedente pues entendió que estaba intentando generar la mayor cantidad de dinero posible para antes de que ya no pudiera trabajar pero al final podrías demandar lo mismo a mí me estás vendiendo un cartel de la película donde Bruce Willis parece en el centro del cartel y cuando veo la película tiene dos líneas y sale dos segundos entonces qué tanto es válido y qué tanto es poco válido o sea si salió yo con eso me justifico ya no me puedes demandar en el caso de Ana Armas pues no salió entonces no sé te digo es complicado entiendo que si hay gente que va a ver las de Marvel y si no le muestran eso se enoja pero también tengamos en cuenta que en Estados Unidos pareciera gente de muy poco criterio o que busca el menor error para demandar y por ahí no sé qué tan cierto sea yo veía un video de un chavo que decía es que ir en el cine en Estados Unidos es una experiencia completamente distinta porque venían como que avisos en esta película en este minuto toda la pantalla queda en blanco por unos segundos así es la película no es un fallo ok no sé qué tan cierto sea o qué tan broma sea pero si la gente pareciera que tiene muy poco criterio en Estados Unidos y el hecho de que no viniera ay es que si no vino tengo un trauma y voy a demandar insisto el caso de Jesterley sí es un poco grave porque estás usando un Star Power que no salió pero si le hubieran dejado una escena donde hace un cameo con eso justifica que la hayan usado para el marketing sí es que al final se reduce a esto el tráiler te da una muestra de lo que vas a ver en la película y si hay fans que se o sea dicen yo quiero ver todas las escenas de este personaje aunque salgo un segundo lo quiero ver porque soy fan de ese actor o actriz va si está exagerado en lo de Ana de Armas y dije güey esto es alguien que está justamente explotando el sistema para sacar un dinero pero tiene un punto válido porque a lo que iba tengo dos ejemplos uno es el de Wonder Woman 1984 el tráiler supera con creces a toda la película y ahí están en los comentarios si puedes ver de güey hubieran dejado que el que hizo dirigió el tráiler dirigiera toda la película todas las escenas están ahí pero el tráiler luce mejor que toda la película y es de la verdad estoy feliz con eso la verdad me encanta el tráiler y la película me acuerdo del final y es de es un mega me o sea hay muchas cosas que no y hay mensajes interesantes dentro de la película pero es de están desperdiciados porque no está bien dirigida y no saben por dónde ir y hay muchos problemas técnicos pero bueno ese es Wonder Woman el segundo ejemplo que tengo es Rock One y no te acuerdas que salieron un montón de tráileres de Rock One que hay un montón de escenas que no salieron en la película y que no están ni en el Blu-ray y todo eso y mi favorita es la de esta Jean caminando a la torre de comunicaciones y sale el TIE Fighter y es de ¿qué vas a hacer ahí? o la escena de los ATAT en la playa que están atacando a los soldados no aparecen están caminando entre los ATAT y no está ahí y es de la película ahí luce fantástica y me encantó y por eso fue Rock One y la película es genial es una de las mejores de Star Wars no estoy en esas escenas sí me decepcioné al no ver esas escenas pero al final el producto me convenció mucho ¿me siento estafado? no pero sí me hubiera gustado ver esas escenas o sea yo entiendo que no funcionaba o sea ¿cómo eliminas ese TIE Fighter? o sea ¿se tendría que haber estrellado un X-Wing contra ese TIE Fighter y eliminaron el camino y ya cumplimos con la escena? no sé digo hay muchas soluciones a todo esto entonces sí es un tema interesante porque yo tengo una lista no sé yo imagino que varias personas yo tengo una lista en YouTube de trailers de que güey a mí me encantan los trailers me encantan mucho los trailers los trailers sí te dan una muestra de lo que podemos ver hablamos hace unas semanas de los trailers de muchas películas que se van a venir y dijimos con base a esto se ve que es una buena película con esto no la de Saint Seiya yo dije güey la verdad no se ve convenciente pero tú dices hay que darle un poco de duda y es de tienes razón quizás sea un producto bueno pero bueno sí los trailers ayudan a juzgar muchas veces esto el primer trailer el teaser trailer a veces es de te puede vender bien la película o no funciona con Super Mario Bros luego sale otro trailer y es de ok esto ya luce mejor si me está convenciendo si quiero ir a ver esto con Sonic ¿no? Sonic básicamente el primer teaser hizo que cambiaran todo y la película funcionó tan bien que ya hay una segunda parte y hay planeados hay algunos spin-offs y extender este universo sí le está yendo muy bien a Sonic últimamente ahorita está Sonic Prime en Netflix y la verdad está divertida este videojuegos también bueno tuve un renacimiento pequeño ahí Sonic no ha parado pero sí hay cosas que han ido mejorando últimamente entonces sí los trailers es un buen método para conocer los productos al fin y al cabo es un tipo de reseña un producto que tú puedes comprar en Amazon y todo eso porque es la única forma de conocer qué tan buena va a ser una película ahorita se viene The Way con este Brendan Fraser no sí Brendan Fraser este no he visto el tráiler tengo una idea de lo que es la historia tengo miedo de ver el tráiler porque siento que es de esas películas que realmente te pueden spoiler el tráiler este aunque ya conozco la primicia no sé me estoy reservando a ver la película tal cual este pero sí tengo curiosidad vamos a ver el build up hay otro tráiler que no sé te haya llamado la atención o te haya decepcionado de este tipo de cosas Jim me agarras en curva pero Spider-Man No Way Home todo el dilema de Spider-Man No Way From Home ¿cómo se llama? No Way Home No Way Home todo el dilema que hubo ahí que todas las teorías de wey son los tres Spider-Mans no, no es cierto y el problema del lagarto que salía como nada más estaba un Spider-Man y de repente el lagarto salía golpeado y dice o sea ¿qué pasó ahí? ¿no? Este... Pero vamos es una mejor experiencia el saber que no iban a salir que te los hubieran mostrado en el tráiler Ajá es que sí es un para mí es un área gris y digo Ajá y es que vuelvo a lo mismo o sea tendrías que ver la forma de armar el tráiler de la manera tal que no arruine la sorpresa de la película y no mostrar información engañosa pero no lo sé o sea insisto no es lo mismo el caso de Ana de Armas que la muestren y no salga a que te muestren cosas o sea cosas en específico que no van a pasar o sea que Hulk no salga corriendo con el resto del equipo del Cap por la jungla no afecta al desarrollo de todo lo demás de la película Pero se quedó grabado Ajá Sí o sea ahí está pero no afecta que no veamos al Spiderman de Toby y de Andrew vamos si los hubieras visto en el tráiler arruinas la mitad de la experiencia de la película Sí porque fue uno de los secretos mejor guardados de entre los mejor o sea hubiera filtraciones y todo eso pero sí se procuró tener ese resguardo a lo que iba con Hulk en contra guardado es que muchas personas lo recuerdan o sea es de güey vamos a ver a Hulk peleando con todo el equipo no sucedió y obviamente la trama te desarrolla eso te dicen no es que Hulk está asustado y es algo que no haría un Hulk que perdió el razonamiento pero bueno este entonces sí es interesante todo esto los trailers en los videojuegos también funcionan y los videojuegos son más cuidadosos en todo esto los videojuegos sí tienen que mostrar lo que viene en el producto cómo se juega y todo eso hubo una época en los que los trailers de los videojuegos te mostraran puro cinemática historia y nada de gameplay y las personas compraban los juegos porque lucían bien en esos trailers y al momento de jugar era güey el gameplay es una porquería no me gusta no me convence no o sea quiero hacer un reembolso pero después de eso creo que Steam sacó nuevas reglas dijo no ahora tienes que incluir gameplay para estos trailers porque si no no voy a dejar que promociones tu producto y ahí es cuando cambió las cosas y sí hay muchas veces en que se anuncia un videojuego igual que los teaser trailer que ves nada más historia no ves gameplay y yo me voy a olvidar no hasta que yo vea un gameplay es cuando voy a decidir si realmente voy a adquirir este juego o no entonces sí los videojuegos tienen que ser más explícitos en lo que te van a vender películas sí como dices es esa área gris de vamos a jugar un poco en qué te vamos a vender y te vamos a sacar esta sorpresa nuevamente Wonder Woman 1934 vende excelentemente la película y Rock One te vende algo que no está y lo hace lucir fantástica pero aún así valió la pena la película entonces sí es un interesante caso de estudio y nada más para terminar esto la demanda dicen ya no se pueden hacer demandas de este tipo o sea tiene bueno se pueden hacer demandas pero tiene que ser un grupo colectivo no pueden ser dos personas una persona o sea si yo digo ay es que el trailer me mintió y voy a demandar no necesitas un grupo de personas que realmente estén inconformes con el producto final con respecto al trailer y es decir es válido porque si no cualquiera estaría haciendo demandas de todo esto o sea imagínate Marvel lo podrían demandar por lo de Hulk entonces se junta un grupito en específico pero bueno eso es todo lo que sucedió con los trailers y todo aquello y ahora pasemos al último tema Epic Games cambiemos a videojuegos Epic Games pagará una multa de 520 millones por usar patrones oscuros y para aquellos que no están familiarizados los patrones oscuros son ese tipo de ventas que te hacen ocultas o que hacen muy fáciles en sus páginas las transacciones de ciertos productos es decir mientras está la pantalla de cargas y presionas un botón puedes comprar o añadir al carrito de compras una skin un arma lo que sea estamos aquí hablando como por ejemplo a Fortnite y al momento en el que tú realizas una compra esos productos que se añadieron de forma oculta a tu carrito los estás adquiriendo al mismo tiempo y obviamente pues tu cargo a la tarjeta eso es lo que se le está acusando a Epic Games y sumado a que hay una invasión a la privacidad de los niños pero esto va relacionado más que nada a que al inicio Fortnite tiene el micrófono abierto y las opciones para cerrar el micrófono están ocultas en el sistema no son tan fáciles de encontrar perdón ahí yo no conozco bien esa parte Jim pero no sé si tú lo hayas visto tú ya lo hayas detectado alguna de este tipo de cosas estos patrones oscuros este micrófono activado o que sea difícil de desactivar el micrófono no sé ahí que me puedas decir Jim sí el menú de opciones de Fortnite el problema es que es muy vasto y hay opciones de muchas cosas ok inclusive hay opciones que algunos intentan aprovecharse para que sea más sencillo jugar en teoría ajá como la opción para personas que no pueden escuchar ok porque el sonido si es envolvente entonces si puedes escuchar más o menos los pasos de dónde vienen los otros jugadores entonces existe la opción de que sea una ayuda visual ok que pone como una especie de marcador donde más o menos de dónde provenía el ruido lo cual pues es más sencillo que accesibilidad ajá ok ajá muy en teoría el candado que tienen es que creo que hasta por tres veces dentro de la cuenta puedes pedir que te cancelen una compra creo que tienes un límite de tiempo ok pero si creo que el problema es que es un producto que si dominan los niños o sea dominan en el sentido que es el principal público y es muy fácil comprar dentro de la aplicación ok eso supongo que muchos han caído y pues los padres de su familia acaban viendo cuentas de de compras que ellos no han autorizado tienen que tener una especie de control parental que antes de realizar el cobro le llega a los papás alguna notificación de oye van a comprar estas skins o le van a meter estas monedas o van a comprar el pase estás de acuerdo o no estás de acuerdo y ya en ese caso pues los padres tendrán que decidir qué le compran y qué no le compran dentro del juego a los niños de hecho la multa está dividida en dos partes es 245 millones en reembolso por todas esas compras fantasmas y 275 millones por esa parte de invasión y la privacidad de los niños o sea el juego al fin y al cabo creo que todavía se vende para todas las edades y no está notificando o no está haciendo una clara como se puede promoción a los padres de decir oigan este juego pues se juega con otros adultos y todo eso porque la parte del micrófono abierto es que pues si eres niño y tienes acceso a un micrófono en cuanto entras a Fortnite y dices algo no falta el pendejo que empiece a criticarlos o en el caso de que jueguen con sus amigos le dicen oye porque tienes la skin básica y es un tipo de bullying en el que güey porque no te compras una skin mejor y juegas con nosotros con no sé la skin de Spiderman y hacemos el team Avengers dentro de Fortnite por así decirlo y eso es lo que impulsa este tipo de compras entonces sí Epic Games está como haciéndose bobo de que ay bueno estábamos trabajando para mejorar todo esto pero también hay reportes de que hubo desarrolladores y empleados ahí que lo estuvieron diciendo a los directivos oye esto está mal y te van a castigar por esto y es de no sigue así o sea realmente no puso atención esas advertencias fue algo a propósito y sumando a toda la historia que lleva Epic Games o sea el año pasado hablamos de cómo había esta demanda con Apple de que sus cobros de 30% y todo eso y es de güey aquí ya salió ahora sí que el colmillo de todo esto o sea querías más dinero de lo que te están metiendo con estas patrones oscuros y digo no es algo nuevo que están haciendo ellos lo hacen muchas cosas yo tengo el ejemplo tengo dos ejemplos y más que nada en la vida real en los servicios de comida cuando tú ves Hamburger King McDonald's o lo que sea tú ves un combo mediano de una hamburguesa con refresco todo eso y te dicen no cuesta 59 y al momento que vas a caja y te dicen ¿quieres hacer tu refresco más grande? y es de pues sí güey son 20 pesos más y al final esos 20 pesos más se añaden a otros 50 porque al fin y al cabo ya cambió el combo más grande y quieres pagar y te dicen no son 120 y es de te quedas así en la leda pero ¿por qué? pero tienes esta presión de que tienes alguien atrás o algo y es de pues ya qué porque la regué entonces sí yo aprendí ya a ver este tipo de cosas y la otra es que hay otro de Domino's Pizza ahí estaban como que cambiando la aplicación no sé si haya sido por error o lo que sea pero luego tienen unas promociones y te dicen no pues si quieres hacer esto quieres agregar aquello y termina aumentándose o triplicando el precio de las cosas y es de o sea si no me fijo en el recibo lo hubiera pagado todo ello y es de wow o sea si es como que hay que tener cuidado con este tipo de cosas si el problema a veces también es el estas cuentas que llegas a abrir por ejemplo en otros sitios y no te dejan cancelar esa cuenta por ejemplo en Rockstar creo una vez tuve que hacer una cuenta para Red Dead Redemption y de ahí no la he cancelado porque tienes que mandar tienes que mandar un correo a ellos directamente para decirles quiero cancelar y esperar la respuesta de que ah ya cancelamos tu cuenta y no es la primera vez que lo hago hay otros sitios que he estado cancelando cuentas y dice ¿por qué lo hacen tan complicado? con otros sitios como Twitter y Facebook te dicen cerrar cuentas y dice ok y te dan 30 días para si te arrepientes pues volverlo a reactivar entonces si estos patrones oscuros no es algo nuevo y si es algo que hay que tener cuidado y si es algo que tiene que ser regularizado porque obviamente aquí se involucró la FTC y hablamos de ellos con lo de Microsoft para que no se hiciera un monopolio entonces si Epic Games tratando de meterse dinero de esta forma si es muy truculento si está muy mal y al mismo tiempo es de ahí viene el dinero que están invirtiendo para todos estos juegos que están regalando porque aparte hace unos días regalaron Death Stranding y creo que estaban regalando Death Stranding querían regalar la versión normal pero por error estaban regalando la de Director Cut que es la versión más completa entonces si es de güey ahí está el dinero que están sacando de estos niños y de sus papás y la otra es que los reembolsos son difíciles de realizar algunas veces y aparentemente hay sitios que te pueden llegar a o sea como Playstation Epic y Xbox todo eso les preocupa cuando hay este tipo de reembolsos porque pueden decir güey esto se me hace fraudulento o sea como es que realizaste una compra por error a mi se me hace que tu tarjeta es falsa o te la robaste o algo creo que tengo que cerrarte la cuenta y eso está mal pero al mismo tiempo es como ok entiendo el punto de vista de estas compañías pero bueno Epic aquí no tienen nada que rescatarse está mal tengan cuidado con esto y esperemos que lo mejoren no sé si quieres añadir algo más Jim pues estar pendiente de casi casi de las letras pequeñas como consumidor y más si es un es un servicio que estás pagando para alguien más en este caso un menor de edad pues sí estar al pendiente de qué compras se está realizando al final sí está gandalla que abusen de los niños pero no sé si recuerden los casos de cuando empezaba todo esto de papás que se quejaban que los niños compraban monedas del Candy Crush para seguir jugando y la compañera de pues es que no es mi problema que pues un niño tenga un teléfono celular y que tenga ligado al Google Play o sea pues si tú le estás dejando jugar y no lo estás cuidando pues así ya no te tengo por qué devolver el dinero no es mi problema ¿no? al final sí sí hay unas prácticas como dices medias obscuras ajá pero también para evitar ese tipo de disgustos pues estar pendiente de qué se hace con con dichas cuentas más cuando hay niños involucrados ¿no? no y aparte sean conscientes de su tipo de banco porque ya hay muchos candados a eso sí me está gustando de lo que han hecho los bancos últimamente puedes poner límites de gastos y cuándo está activa la tarjeta y todo eso eso me fascina y eso les puede ayudar bastante el problema es cuando estos sitios ya tienen como que el acceso directo a la tarjeta y ya no necesitan esas restricciones como Netflix o sea aunque tengas a pagar la tarjeta sigue cobrando y es de ok me ahorra el estar prendiendo y la pagando cuando tenga que hacer cobro está bien en ese lado pero cosas como Fortnite si es de no eso ya no me convence porque yo no tengo control de eso a veces ¿no? por ejemplo yo cuando trabajé en un call center llegó ese tipo de quejas de que wey es que mi hijo pagó el pay per view de tal película animada y yo no la quería entonces quiero ver si me puedo hacer un reembolso y es de lo siento pero no puedo ayudarte con eso porque pues ahora sí que si está ligada la tarjeta a la cuenta pues entonces tiene que autorizarse y yo no puedo verificar que si tu hijo hizo la compra o no ¿no? o sea si el niño sabe controlar el control creo que no es responsabilidad de la compañía y eso es un punto también pero sí en el caso de Fortnite y todo eso es que el problema es qué tan fácil hacen el acceso a estas compras ese es el principal problema o sea no hay una pantalla de realmente quieres comprar esto si no es de XXX listo ya lo compraste se acabó transacción y Nintendo lo hace bien Nintendo te dice ¿estás seguro que quieres comprar esto? puedes poner tú ajustarla para poner la contraseña verificar otra vez si es la tarjeta cuántos fondos quieres agregar o sea hay muchos pasos para que puedas realizar la compra de un videojuego entonces sí eso está bien del lado de Nintendo pero bueno ahora sí ya para terminar Jim ¿dónde te pueden encontrar? en Twitter como Jim Blosky busquen los contenidos de Comics vs. Charros perfecto me pueden encontrar como aquí en Facebook Twitter Instagram YouTube y TikTok y eso es todo por esta semana y yo creo que este año ahorita vemos qué onda y ya estén las pendientes de Twitter para ver qué día volvemos gracias por acompañarnos no tengan un buen día tengan un grandioso año nuevo y se cuidan nos estamos viendo sale bye chau